que el Señor lo bendiga más amén, gloria a Jesucristo vamos a lo saber esta mañana amén, la gloria sea de Cristo Dios, amén, nos ha hablado de manera especial y ciertamente hermano, con un mensaje como eso uno tiene que despertar hermano gloria a Jesucristo, si amamos al Señor vamos a despertar, amén gloria al nombre de Jesús de Nazaret a lo mejor para muchos no entenderán gloria al Señor, porque si es un retiro bajo el lema la iglesia despierta porque traemos el Espíritu Santo para que nosotros pudiéramos traer este estudio, gloria al Señor que para gloria de Él, pues Dios nos ha dado conforme el Espíritu Santo nos ha dirigido y nos poniendo todo para poder traerle a usted este estudio, no sé si de alguna manera los que están acá nos vean porque yo estoy aquí puedan entonces oírse todos allá si me hacen el favor o por el Señor amén o yo voy acá porque quisiera que ustedes puedan verlo completo amén ahora sí gloria a Jesucristo pero ciertamente hermanos cuando hay una tema en la casa de los creventes eso es sinónimo que hay opresión satánica ¿por qué? porque hay algo que aunque tú le perteneces a Cristo y el diablo no tiene parte ni suerte con referencia a tu alma pero le da autoridad a los demonios de traer opresión a esa casa me explico opresión para orar opresión para llorar opresión para concentrarse en la lectura bíblica y a veces no entendemos inclusive la conducta de los mismos cristianos ¿ves? y cuando le pedimos al Señor discernimiento de espíritu nos vamos a dar cuenta que sabiendo o no sabiendo consciente o inconscientemente hemos metido a la tema en nuestro hogar y la mayoría de los hogares cristianos se han hecho partícipes de estos muñecos no, usted va a entender porque no venimos aquí a hablar inventos humanos me voy a decirte que Lini es del diablo y no explica este por qué por eso este estudio lo hacemos con visual y con audio para que usted mismo oiga y vea lo que el Espíritu Santo quiere hablarle amén la gloria sea de Cristo satanismo y ocultismo en divino yo quiero hacer una oración hermano porque aunque vamos a hacerlo con visuales esto es para la gloria de Jesucristo y aquí no queremos nada de sabiduría humana sino que sea el Espíritu Santo hablando en esta preciosa tarde ya del Señor Padre en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret yo te doy gloria honra alabanza toda plentecía a tu nombre Señor gracias por este privilegio Señor una vez más tú me permites poder dar este estudio Señor pido y le llamaré estudio bíblico Señor porque conforme a tu palabra en el nombre de tu bebé se le resume Nazaret yo te pido que tú me des sabiduría del cielo Padre conocimiento tuyo para yo poder explicarle a tu pueblo para yo poder explicarle a esta iglesia porque Dios el mío en Disney hay el cultismo y el satanismo y que tú no quieres que tu pueblo sea partícipe de esto Padre Dios mío Señor amado no te limita que ninguna palabra salga de mi boca que no sea dirigida por tu Espíritu Santo yo aquí juntamente con este pueblo Señor vamos a darte la gloria porque tú no compartes tu gloria con nadie Jesucristo glorifica tu nombre Padre mío glorifica tu nombre Espíritu Santo glorifica tu nombre en el nombre de Jesús de Nazaret amén amén puede tomar asiento la gloria sea de Cristo para siempre gloria gloria a Dios gloria a Dios ¿cuántos pueden alabar con esto? Dios ¿cuántos pueden alabar con esto? gloria esto es lo que ahora vano hermano y carecería de sentido si lo que vamos a hablar no esté conforme a la palabra de Dios la Biblia dice que si al menos hable hable conforme a la palabra de Dios así que queremos muy bien Señor leer esta cita bíblica que se encuentra en 2 Corintios capítulo 11 versículo 14 si usted como padre quiere anotar los versículos bíblicos para que cuando usted vaya a su casa y le diga ay nene el que es malo y te pregunten por qué pero usted tenga base también y cuando usted vaya compartido con otros padres no solamente va a decir no me dijeron que es malo sino que en esta mañana le vamos a dar base y fundamento a usted para que usted entienda esto a plenito 2 Corintios capítulo 11 versículo 14 dice la poderosa palabra de Dios en el nombre del Padre en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo de Dios Amén y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza de Ángel de Luz y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza de Ángel de Luz alabando sea el nombre del Hijo para siempre con esta palabra del Espíritu Santo bueno Señor nos lleva a entender a nosotros como pueblo de Dios que nosotros tenemos que estar como decía el mensaje ahorita sonro tenemos que estar alerta tenemos que estar vigilantes porque no nos debe sorprender en este tiempo que el mismo Satanás mira a la plenitud que el Espíritu Santo nos lleva para que nosotros como iglesias estemos atentos que no dice que el mismo demonio o el mismo principado o la misma potestad sino que dice que el mismo Satanás que el mismo diablo si es posible se va a disfrazar de Ángel de Luz para poder engañar al pueblo de los otros pobres a la mano a Jesucristo yo quiero que tú entiendas que el diablo que el Señor nos reprende yo también llevan miles de años estudiando al hombre estudiando la niñez él sabe muy bien cómo volarse cómo meterse de tal manera que él no sea descubierto por eso la Biblia nos enseña que nosotros más allá de estar pendientes las obras delante que fácil se ven el Señor nos manda a cazar las zonas pequeñas que están echando perdón la vida de Dios y hay hogares que están destruidos hay niños que están más influencias demoniadas hay gente que no está de acuerdo con esto porque no lo digo con toda la autoridad de parte de Dios hay niños que están en demonidad los cuantos pobres a la buena gloria de Jesucristo hay niños que se manifiestan maduras conductas hermanos que son las influencias demoniacas gloria a Dios hay hogares que son cristianos que parecen casas en normal a veces yo he ido a hogares a hogares y la presión que hay es que los a mí me hubieran invitado para la casa de un sotanta que estos perden a la mano y cuando tú empiezas a mirar los puertos cuando tú empiezas a mirarlo todo tú te das cuenta que es que hay anatema que el pueblo de Dios que ignorantemente hizo esto pero el pueblo de Dios que conscientemente los compran conscientemente los meten en la casa porque le gustan porque quieren lo que Dios hable se cierra los oídos lo que no los aboraste se cierra los oídos lo que Dios se lo aboraste no los quita porque le gusta el pecado pero no hay excusa y Dios no dice que el mismo sotanta será que de que de diablo y le digo si usted mira la primera imagen que tenemos aquí al principio yo me imagino que a lo mejor muchos miraron la imagen al principio y después porque no la quieren ellos mira que bonito se ve porque cuando tuve este muñeco a los humanos eso es lo primero se ven bonitos se ven atractivos esta gente ha logrado por el oso Dios representar ante el ojo más aún de los niños de tal manera que no les caen su atención y ven ven y vestir de diablo y va a presentar tal muñeco aquí con un 666 en la frente porque sabe que usted lo va a meter en la casa el diablo como Jesucristo inspira a sus hombres a sus hombres a sus sientes gloria al señor hacer cosas para él también el diablo tiene sus ministros tiene sus sientes tiene sus sientes y los inspira pero eso es el nombre de Jesucristo uno más este hombre que usted ven aquí gloria al señor es Anton Vladimir este hombre fue el fundador de la iglesia satánica gloria a Jesucristo y este hombre en una emoción expresó lo siguiente que la mejor forma de ganar a un niño es para el satanismo es a través de la mentira a través del engaño y a través de qué de la magia y esta palabra usted tiene que grabársela en este estudio porque es lo que usted va a ver aquí inclusive cuando el Disney World se conoce como qué como el mundo mágico juega el nombre de Jesucristo así que este hombre fundador de la iglesia hermano este no fue fundador de la iglesia de allí que matan dos o tres marinas este hombre fue fundador de la iglesia de Satanás en California como Moisés hablaba cara a cara cogió así hablaba cara a este hombre con el diablo y él morirlo por el señor por demonios dijo que para engañar a un niño hacían falta tres cosas la mentira el engaño y la magia porque porque el diablo sabe y los demonios también que los niños por el señor le llaman la atención las cosas sobrenaturales las cosas mágicas las cosas por el señor como que son imposibles de alcanzar y si usted ha ido a vivir y usted no se cuenta que cuando usted le pregunta al niño ¿cuál es su sueño? era vivir pero ¿qué hay allí que no tiene las cascadas? ¿qué tiene eso que no tiene el time en Puerto Rico? hay algo que llama la atención hay algo en esos personajes hay algo mágico que le llama la atención poderoso en nombre de Jesucristo y usted tiene que entender que Satanás quiere destruir a la niñez por eso usted se da cuenta que a veces los padres dejan solo a los niños y usted no sabe lo que los demonios están lanzando a la mente de estos niños los cuantos solo Satanás ha puesto su mirada en la niñez los ha querido matar desde el vientre porque Dios tiene propósito grande con la niñez después de la ganada del nombre de Jesús está hacia adelante gloria a Jesucristo gloria al nombre de Jesús y el lema de esta de esta compañía es esto está en inglés que yo puedo conducir en español donde los sueños se hacen realidad después de la ganada a Cristo Jesús y es algo interesante hermano porque la Biblia nos manda como padres que tienen hijos a instruir al niño en su camino y es triste y duela hermano que a veces usted escuche el niño a un cristiano que tú le digas cuál es tu sueño y te diga conocer a mi ¿cuál es tu sueño conocer a mi? ¿cuál es tu sueño conocer al pasto doble? oiga es raro tú escuchar a un niño que te diga mi sueño es conocer a Jesucristo mi sueño es conocer al rey David mi sueño es conocer a Samuel mi sueño es conocer a Elías que le beso el nombre de Jesucristo de Nazaret sino que Satanás ha logrado que los niños pongan su mirada sobre este mundo donde supuestamente los sueños se hacen realidad esto no está de aquí es la promoción de uno de los eventos que hacen los parques de Disney gloria a Jesucristo se llama Expo gloria al Señor esto es un evento que lo hacen por todo lo alto para los fanáticos gloria al Señor de Disney aquí van miles hermanos miles y miles miles de familia a este evento porque lo peculiar de este evento es que no solamente tú vas a un parque y que da la consideración que ese día fuiste y por allí se estaba paseando mini sino que en este evento están todos los personajes de tal manera que tú puedes conocerlos a todos hermanos eso es todos los personajes de Disney por todo lo alto es un evento bien conocido gloria al nombre de Jesucristo de Nazaret pero es importante y es curioso ver en este flag de este evento que bueno el Señor estos personajes que son bien conocidos tienen a Dianiki bueno el Señor tienen al pato Donald tienen aquí a Rufy y a las artillitas bueno el Señor usted va a hacer más cuentas adelante cuando vayamos una película que se llama El Aprendiz del Brujo usted va a hacer cuenta que esta vestidura que estos personajes tienen es la vestimenta del brujo y es curioso ver que esa es la vestimenta que estos puñecos tienen para este evento si usted se da cuenta las manos la forma de las manos que en los restantes es como haciendo el chucho como tirando brujería amén no es el nombre de Jesucristo y esto es curioso no es el nombre de Cristo Jesús que no se cuenta en la película de El Aprendiz del Brujo que el Mickey está haciendo brujería mandando a la escoba para que ella se mueva y la manda con hechizo por eso vamos adelante pero aquí es curioso que usted vea que está la escoba tirando el cubo de agua encima al patrofón y yo no sé si usted se acuerda que hubo un tiempo que se fue mundial que todo el mundo quería tirarse un cubo de agua por encima para ponerse en solidaridad con los que padecían de la enfermedad porque eso el agua fría esos eran los síntomas que ellos sentían mire hermanos si usted quiere preparar con una causa usted no hace nada de tanto agua ¿qué hace usted? ¿sintiendo frío? usted lo adura ahora un espereño clamando espereño adorando para que el cubo se cubra pero no es el nombre de Jesús y también vale si no me quiero también cooperar con eso pero qué raro lo que esperan lo tirándolo va y quedando por encima pero es curioso ver que en un ambiente donde ellos están vestidos perrujes haciendo con sus manos los síntomas cuando se tiran la hechicería y la brujería que hay un espereño tirando el cubo de agua encima del pato y yo me acuerdo que después que salió eso porque eso fue una moda la iglesia se mueve en vez de hacer la diferencia se mueve con fernas modas también recuerdo que hubo alguien que comenzó a difundir un documento y un enlace donde decía que esa práctica era un rinfe de brujería y comenzaba a decir que eso era exageración y que siempre nos estamos diciendo que todas las cosas son del diablo que siempre le buscamos pero cuando el señor me dio a hacer esto que no vi esta imagen que dice pero por qué él está tirando el cubo de agua en un ambiente donde todo lo que hay ahí está bujaría y con su mente lo que habían hablado en aquel tiempo por eso la iglesia no puedo estar moviendo a su hermano con tanta cosa sin mente en la internet por eso el nombre de Jesús la iglesia no es diferente la iglesia de Dios el luce en medio de las tinieblas la iglesia de Jesucristo no corre como pasa el mundo de cuantos pobres ademora a Dios a lo mejor aquí dos o tres se tiraron el cubo de agua para dar al Cristo por eso se le fue la alamance vamos a ir tocando diferentes películas si usted la tiene en su casa ahí es que usted tiene que alamarnos ahí usted lo ama porque eso quiere decir que el señor le ama y no quiere que presione satánica no impida a usted buscar a Dios esta película la alcanía es ilusión en anitos mire hermano aunque usted se honra decir convertido aunque usted ya le traje de convertido cuando nomás ve la puerta de esa película yo la ve con mi casa pero eso lo decimos nosotros ahora porque la vida que pero cuantas veces nosotros no vimos esa película Blancanieves y los siete nanitos y creemos que son los más sanos que le ponemos a los neve dángase delante si el ma esta película trata de una bella princesa llamada Blancanieves que tiene la madrastra la reina que se llama que se llena de celos al saber que Blancanieves la supera en belleza y manda a hombre el que sabe a matarla pero él la deja libre en el bosque después de huir se va a la cabaña de los siete heranos para esconderse de su furia cuando la reina se da cuenta de que se esconde decide disfrazarse de qué de qué de bruja y ir a matar a Blancanieves con una manzana envenenada los heranitos deciden venganza y van por la bruja hasta que se cae por un barranco los heranos la mete en un atal de cristal ya que no tiene corazón para enterrarla un día aparece el príncipe del que estaba él de la marana y él también de ella y la besa despertándola del qué del hechizo los dos van al castillo del príncipe y viven felices el resto de su vida ese es el truco de estas películas porque en el final de ellos siempre es feliz algo aparentemente sano de tal manera que cuando usted vea lo que usted va a ver usted va a decir pero si yo voy a esa película yo no me doy cuenta de eso porque ese es el propósito de esto le vimos al principio que aún el mismo Satanás se enfraza ¿de qué? de alguien periódico mire que cosa morir los siete enanitos mire hermano esta información yo la busqué en la misma página de ellos porque a lo mejor el país va a decir no pero tú te metiste en una página de cristianos que no yo busqué toda esta información en la misma página de ellos porque yo no quería venir a atraer al pueblo sus posiciones no sino cosas que son reales y en la descripción de esta película de los personajes dice que los siete nanitos siempre van en el peor yo quiero que tú entiendas que Disney nunca va a poner cosas en un orden por casualidad hay un mensaje detrás de eso hay una intención de que hace eso y es curioso ver que dice este detalle que los siete nanitos siempre ¿y por qué? ¿por qué no puede ir el nudito primero antes que el sabio? ¿por qué no puede ir el dormilón ahora lo se lo enrede esta hora el dormilón antes que feliz hay un propósito y cuando yo me iba a esto me recordé que el Espíritu Santo a nosotros con mi gracia nos advierte en Efesios capítulo 6 no hay el nombre de Jesucristo que de la misma manera que el Dios nuestro Jesucristo poderoso Dios hay allá arriba ángeles querubines serafines un ejército poderoso Dios que trabaja a favor de la obra de Dios ángeles que están a favor de los cielos de Dios la Biblia dice en Efesios capítulo 6 que también Satanás que se no los reprenda está organizado en una jerarquía demoníaca tiene sus principales tiene sus potestades tiene sus lestes no pueden alabar a Cristo y es tuyo saber que estos 100 laditos están siempre en ese orden está el sabio que dice ahí que es el que el vive está el gruñón al abre que no se le va a llevar la manza está el que es feliz está el dormidor está el tímido está el mocoso y está el mojito ahora dice que tiene de mano que son siete años bueno hermano mire acá se llama sabio hayamos sabiduría que viene del país de Dios la Biblia dice que serán buenos sabios entre nosotros que es que busque a Dios que el sabio de este mundo no es el que sabe muchas letras ni el que conoce el mundo ni el que sabe pecar más sino que el sabio de la palabra es aquel que se viene al mundo y busca el resto de Dios que nos ponen a la mano a Cristo de esta obra usted ve que hay muchos niños que cogen un teléfono y los resetean que cogen una tabla y te la configuran aunque el papá no sabe se la da el nene para que se la configure pero todavía no se sabe en el siglo XXIII y llevan 15 años de los de él hay una sabiduría que viene de Dios pero la Biblia también habla que hay una sabiduría por el hecho de una inteligencia que es por el hecho Dios diabélica y animal una sabiduría que es perrenal que es diabélica que es niños que tienen una sabiduría de respuesta por Dios inspirada por el diablo por la Biblia por la Biblia hay otro que se llama de unión mira hermano hay niños que son más amargados que tú parecieras que tú ellos parecen que pagan dile hay niños que no les he visto que tú no les pueden decirle al bebé cómo está niños a mí me han mirado a ver a veces yo he estado en campaña y niños que no quieren que los toquen a veces hemos visitado hogares de niños que han echado a correr para los puertos encerrados y usted que se está manifestando ahí vive Dios a veces hemos intentado orar por niños así que empiezan a gritar y no quieren hay niños que siempre están amargados que tú lo que siempre enojado con la vida enojado con todo cuando se nos pagaran agua y carros y renta qué preocupación puede tener un niño hermano vive Dios fluenciamos porque hay uno que se llama feliz no pueden alabar a Cristo pero solamente la felicidad verdadera la verdad Jesucristo el reso verdadero la verdad Jesucristo el que experimentó aquí el que estuvo aquí por el reso experimentando los deleites del mundo ¿saben? que usted y yo nos gozamos por el reso Dios por un rato nos gozábamos en el momento pasajero pero llegábamos a la casa y llegábamos vacíos y llegábamos lejos con el reso Dios con el pensamiento de quitarnos la vida porque aunque aparentamos que estábamos feliz estábamos vacíos como esto no nos pueden alabar a Cristo es el gente viviendo la apariencia que son felices él terminó a Aaron hermano hay demonios de pereza que están atacando la casa de los cristianos un peligro listo para poder orar está despiente todo el día nos dice que van a orar estás rodigas y ya empiezas a bostezar y ahí es que llega el sueño pero puedes estar hablando con la hermana y este como estuvo el culto no quiere decir que están agarrando cosas malas puede que están agarrando cosas que edifican pero hermano lo mejor hablando con la hermana y cinco minutos con Dios no es un buen negocio no es un buen negocio no es un parado de Cristo y no decimos nada más que vamos a buscar al Señor y al ver el cansarse y al ver la pereza pero puedes estar en toda madrugada hablando haciendo el momento de los sueños y que vas a vigilar el sueño el tímido mira hermano una cosa es ser humilde una cosa es ser sencillo una cosa es que tú lo del Señor siempre reconozca que la gloria es de Dios pero hay una timidez en la casa de Dios que no previene de Dios es una timidez que afecta el diablo mira hermano que llevan diez años de evangelio y no cantan ni un cobre si es verdad no 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 a veces se mira para que leas la palabra hermano leer un versículo que las cuales tenían que leer el resumen es complejo eso es así y siempre tú no ves tímidos escondidos nunca nunca quieren hacer nada para ver el diablo mira hermano usted sabe cuáles fueron una de las señales cuando cambió el Espíritu Santo sobre aquel iglesia en que te costé con el deseo que sobre aquel expediente pido que sobre aquel expediente reveló otra cosa que nos entiendo para predicar la palabra de Dios y cuando tú estás lleno del Espíritu Santo de Dios aleluya pero no sos lo que esperaba la mentira la miedo se va y la timidez se va pero no es el nombre de Dios porque Dios tiene autoridad para hacer la voluntad de Dios así que sacó la santimidez y de pronto para Dios tímido y ser humilde son dos cosas bien sencillas hermano mocosos agárranos miren hermano hay enfermedades que son naturales del cuerpo yo no sé si usted como yo que a veces a mí me da un catajo y yo se prendo al diablo por si acaso pero a veces el cuerpo necesita limpiarse y a veces tenemos una alergia y yo se lo achaco todo al diablo para aquí se lo va a achacar todo lo malo viene del diablo a mí me dice tú siempre estás reprendiendo al diablo y a quien me la reprende si ese es el enemigo mi enemigo no es usted a mí Dios no me llamó a pelear con la pastora Susana Montrón a mí Dios no me mandó a pelear con Garida a mí Dios no me mandó a pelear con Sánchez yo pelear contra el diablo contra los demonios y todo lo malo que me pasa te arrependo el diablo si fue el bien y si no también reprende el gobierno no perdremos el tiempo hasta el mar gloria a Dios alábanos pero hay enfermedades no hay síntomas en tu cuerpo que son naturales las mismas las damas que tienen sus días eso la doble pero si usted es una guerrera reprenda el llamo también pero eso es un dolor natural por el cuenta de nuestra hermana que Dios la bendiga gloria a Dios eso es algo natural pero hay enfermedad que por el Espíritu Santo tú puedes discernir que son influencias demoníacas detrás de esa enfermedad y tú vas al médico y no encuentras nada y tú le haces los exámenes acá y no encuentras nada hay personas que en un mes se las come una enfermedad nosotros tenemos que tener el discernimiento del Espíritu perdírselo a Dios para no ser perdírselo cuando es algo natural en el cuerpo cuando es algo que Dios permite gloria a Dios porque a veces Dios permite que una enfermedad toque tu cuerpo porque Dios quiere glorificarse por el pasaje Dios le da permiso a los demonios que toquen tu cuerpo pueden tocar tu cuerpo pero no pueden tocar el alma por el pasaje a los hombros así que pidamos el Señor el discernimiento el cuerpo es una enfermedad por causas naturales por sus propósitos o cuáles son los demonios que están atacando a sus hijos por el nombre de Jesús aquí está lo que se llama Murrito yo creo que él es como el más cómico de los siete pero es curioso porque él no habla alábanos hace mucha gente de la cosa de Dios quieren alabar a Dios cuando tienen boca para alabar a Cristo se parece ahí haciendo pantomima cuéntame alabar a Cristo miren ahí tienen boca para alabar a Dios tienen una garganta para alabar a Cristo y quieren alabar a ese mismo gloria a Dios miren cuando se recuerda que hay un pasaje bíblico donde Jesucristo refrendió un espíritu no se acuerdan de eso y le llamó por su nombre y le dijo al espíritu o sea que lo que le quiero decir hermano esta película nos trae esto si es de personajes donde siempre tienen que ir a ese orden y que cuando descubrimos cada uno de sus personalidades hay algo donde estos quieren influir en el comportamiento y en la vida de nuestros hijos de nuestros niños dale hacia adelante uno más amén esta es la villana de esta película gloria al nombre de Jesucristo y dice que ella es la validosa y malvada madrastra de Blancanieves y que no soporta que haya otra más hermosa que ella eso no está en la casa de Dios aquí todos somos preciosos y ven sobre todo cuando descubre que Blancanieves ella es la más bella por ello pide a Homper el cazador que acabe con ella pero cuando descubre que no cumplió su orden se enfraza de anciana y ve en busca de Blancanieves para acabar en persona con ella endevenándola con una manzana dice que esta mujer como villana es la más cruel de Disney ya que no solo pide que asesinen a su enemigo sino que se trata de su familiar y pide que su corazón eso va a ser en los retos satán con más danos adelante gloria a Cristo alaben a Dios gloria a Dios ahí usted va a ver ahí usted va a ver como en esta película Invercan a los muertos que Dios esclavo del espejo sal de la oscuridad vuelve de la eternidad a través del viento y del fuego yo te invoco muéstrame tu rostro que deseáis saber majestad espejo mágico tiene una cosa ¿tienes en este reino la más hermosa? muy admirada es su belleza majestad pero hay una joven que es más bella una criatura que brilla como una estrella por desgracia mi voz supera y su verdad por desgracia para ella revela mi su nombre sus labios son como las rosas su cabello como el alzabache y su piel como la nieve cremosa plantaniel es pero el señor y usted va a ver este otro video donde ella se transforma en broma el corazón de majadarín perrotador y yo mismo a la cabana de los cien enanos con un disfraz tan perfecto que nadie podrá reconocerme y ahora una fórmula para transformar mi belleza en realidad para ocultar mi porte real y convertirme en la potencia polvos polvos de momia para hacerme mi guerra para mis rocas el negro de la noche y necesito la voz y la grisa de una vieja bruja para encanecer mi pelo un grito de calor una ráfaga de viento para avivar mi odio un rayo potente para descarlo todo de la noche a la noche a la noche infernal poción o de prisión ¡Suscríbete al canal! 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 el personaje, no se si por la luna lo pueden ver, pero el personaje que hay detrás eso no, eso yo no lo considero ni un demonio, ni el hombre fuerte, yo que lo voy, nunca lo he visto pero eso es la imagen más parecida que le puedo tener del diablo pero ahí, no me digas que eso es algo bueno y entonces, mira, está en este papel, no es el nombre de Jesucristo, hay cosas escritas ahí, no podemos leer lo que dice, pero viendo en el panorama, cosas buenas no se dan pero está este personaje mío, tan querido, tan conocido, que los muchachos vuelven a abrazar con él así, mira comen con él, se vayan con él, porque no lo quieren ni soltar y está vestido, por la misma vestidura que hablamos ahorita, vestido de brujo con las manos hacia arriba, malabando a quien, al que está arriba de él y esta carta sale, si usted ve el camino que corre ella, de donde sale de él tú digo, de la misma manera que el Señor le mandó carta a la iglesia a través de Juan el mismo, el diablo también envía mensaje hermano que nosotros tenemos que tener, dice el viniente, porque la Biblia dice que sus ovejas oyen su voz y la conocen alas adelante dicen el brujo sin nombre del aprendiz del brujo fue llamado Yensi Disney deletreado a la inversa si usted se da cuenta el brujo el brujo se llama Yensi pero si usted se da cuenta el Disney al revés yo recuerdo lo que dije al principio que ellos no van a poner a algo como porque que salió así ellos ellos saben lo que están haciendo a pesar de que la película se puede considerar un fracaso de Walt Disney consagró a Mickey Mouse como uno de los íconos definitivos del estudio y la imagen de Mickey con el traje de brujo ha sido durante décadas el emblema de Walt Disney la película no vendió ni 10 pesos ¿cuántos pueden alabar a Dios? fue un fracaso pero aunque fue un fracaso fue una película pero ¿sabe lo que hizo? que puso a Mickey como uno de los personajes principales y ese es el más adorado a la gente le gusta a Minnie y le gusta a Flux y a veces como los otros pero cuando tú piensas en Disney ¿qué tú piensas? Mickey y y no solamente puso a Mickey como uno de los personajes principales sino que la imagen de Mickey con el traje de brujo ha sido durante décadas el emblema de Walt Disney y los que han ido a este parque saben que no sé si no que uno de ellos en las dos orejitas con el con el gorro del grupo están en el mismo centro del parque grandísimo aquí está gloria al nombre de Jesucristo va hacia delante gloria al nombre de Jesús gloria al nombre de Jesús pero en esa película si después que pueden buscarlo en su casa gloria al nombre de Señor en YouTube lo pueden buscar ponen el aprendiz del brujo Disney va a ver que salen mucho gloria al señor que escenas de esta película que son larguísimas porque el nombre de Cristo esta película ellos no hablan nada es como si fuera un musical solamente la música de fondo y ellos no hablan solamente hacen las cosas y en ese en ese video sale Miki haciendo lo que aprendió del brujo y sale el brujo gigante vestido de rojo de perro y él poniendo en práctica lo que él aprendió brujería o sea hermanos ellos explícitamente han dejado de ver quiénes son somos nosotros la iglesia los que queremos llamarles a los malos buenos porque nos gusta hay personas que a lo mejor eh aún después de estudios hay que decir no para mí eso no es mal yo no le encontré nada mal porque les gusta hay gente que le gusta impecable hay gente que prefiere no poder orar pero no botar un Miki que le costó 30 pesos prefiere morirse espiritualmente antes de sacar el muñeco ahora vamos se le fue la balanza esa película costó 50 pesos no me lo voy a botar mejor la regalo pero los demonios que estaba en la casa se los va a dar al otro mira hermano que Dios me quita a mi yo lo he hecho porque Dios me quita a mi yo lo salvo y no se los regalo ni a la prima mía ni a la hermana mía que no tengo que no se le fue la balanza agárralo agárralo se le fue la balanza como si no sube para mí no sube para nadie agárralo dale hacia delante ahí está ese personaje el querido por las damas de la iglesia por la jovencita a lo mejor a lo mejor ustedes lo tienen en el celular a lo mejor la tienen allí en el carro a lo mejor la tienen en su cuarto pero gloria a Dios que Cristo le ama gloria a Dios esta persona llamada Stinkerbell es uno de los más preferidos de las damas y de la jovencita que es el nombre de Jesucristo esta persona hermano nada más de su verdad hay muchas cosas que tu puedes ver ahí mira hermano pero mire este ya no es lo que usted entienda porque hoy parece obvio porque porque las escamas de nuestros ojos se que se cayendo la venta que estaba en nosotros se que se cayó y ahora nada más tú miras la foto yo no tengo ni que decirte tú sabes lo que se no me parece no me parece pero hoy antes lo poníamos lo veíamos la comprada y tus ojos no veían más allá lo que te vamos vendar por eso la Biblia dice que hay que cobrar para que para que para que esa persona que ha sido que su entendimiento ha sido cegado pero el Dios de este sitio para que le resplandezca la luz de que nosotros cuantos ha dado en el Señor eso no es mi falta eso no le puedo llamar ni falta eso es mini mini ahí está totalmente con sus hombros por fuera un escote en la mirada tú sabes lo que se mueve ahí con el nombre de Jesucristo y miren las manos la seña la forma en que ellas ponen sus dedos usted va a darse cuenta que vamos a poner más adelante que casi siempre estos personas en la película en un momento disimuladamente pero vienen y sacan la señal del macho cabrillo eso es pacto con el diablo que el Señor los representa entonces así tenemos las nenas hoy día en minifaldas porque son faldas mi hermana hay faldas que mejor yo digo Señor porque no son ni faldas minifaldas entonces tú ves que las hermanas como se sientan quieren seguir jagando telas de donde no hay porque si no te la pusiste no hay porque no hay pero esto es lo que las nenas quieren imitar esta es la influencia que traen estos muñecos porque detrás de cada muñeco no es el muñeco en sí detrás de ese muñeco hay un demonio hay un espíritu inmundo del mundo de gloria a Dios de gloria a Dios así es que están las jovencitas hoy día con minifaldas y con escote no pueden ni danzar aleluya aleluya no se le parece esto lo sé que usted ve las páginas aleluya agámonos se le ponen la mesa así como las presidentas de jóvenes así en infinito las evangelistas así mismo así mismo las pastoras de 40 para arriba así quien se cree que también tiene 15 mira hermano hay hermanos y varones también pero más damas que se tiran fotos que deberían cancelar la cuenta gloria a Dios usted mira la foto como miran sensual hermanos mira así mismo los chinos no son así mismo mira así y miran veradito y paran la trompa como tirando besos en los celos que Espíritu Santo se está moviendo ahí es lo que se está moviendo eso son las obras de la cama que Espíritu Santo que Espíritu Santo Señor que todavía le gusta que le den like y tú ves que hay comentarios que a la sierva no le escriben wow usted es una sierva de Dios que el Señor te sigue usando tú sabes tú sabes los comentarios que todavía le escriben a las cristianas pero hay hombres que se atreven a decirle que bella saliste en esa foto que hermosa te ves todavía en esa foto eso es lo que provocaba la foto de nosotros antes ahora cuando te pongo una foto se supone que que lo que se ve es la gracia de Dios que tú vas a dejar de hacer un comentario carnal hacia ti y el que lo haga sea porque está pero bien la carne porque te espere la palabra en nombre de Jesús así tenemos a la joven así así es que se tiran las fotos y de las siervas de Dios triste hermano lo que está pasando de la celebrante dice que se da cuenta de sus habilidades como que como un hada y de las cosas mágicas que puede concretar como cuidar la naturaleza o cambiar las estaciones de la niña estas hadas tienen el poder verdad de hacer magia como dijo al principio esa palabra es clave de que de concretar cosas de cuidar la naturaleza o cambiar las estaciones de la niña un hada es un ser fantástico con forma de mujer y a la cual se le atribuyen por él ahora se levanta gloria a Dios 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 a Dios gloria 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 a Dios El naranja es un poco alagador Pero a ti te quedas linda La dulzura Gloria al Señor, ¿cuántos alaban a Cristo? Poderoso Dios Estas muñequitas, gloria al Señor Son hadas Donde tienen poderes mágicos sobre La naturaleza, ¿cuántos alaban a Cristo? Alaban, hermano Gloria a Dios La vega y la bestia Este es uno de los clásicos más grandes De Disney En toda la historia Dale, esperate Ahí se le fue la alabanza Pero se lo voy a leer Porque usted necesita entender esto Gloria a Dios Si, porque el peor que lo diga Al hecho fue hasta abajo Y dijo que Disney era el diablo Pero no explicó No miente, madre No es mentiroso Gloria a Dios Años atrás había un puesto Un apuesto Jamen Príncipe Que vivía en un hermoso Castillo Con todo lo que podía desear Pero era muy egoísta Y en su corazón Me citía el que El amor Una noche fría de Navidad Una anciana pobre Que toca su puerta La pidió recuerdos Recuerda como cuidado En su castillo A cambio de una rosa Pero el príncipe Se lo negó Y la expulsó Con desprecio Y despunancia Ella la había advertido Que no se dejara convencer Por las apariencias Puesto que la belleza Estaba en el interior En aquel momento La anciana Se reveló Como una hermosa Que sintiéndose ofrendida Por su despreciable Forma de ser ¿Qué? Hechizó al príncipe Y a quienes vivían Con él En el castillo En el castillo Al príncipe Lo convirtió ¿En qué? En una temible bestia Y los sintientes Tomaron la apariencia ¿De qué? Pues esto es doméstico Como candelabro Armadio Pocillo Etcétera La rosa que le ofreció En la angelidad Una rosa encantada Que comenzaría a marchitarse Cuando él cumpliera Los veintiún años Solo si el príncipe Aprendía mal Y a la vez Concedía que alguien Lo amara antes De que la rosa Perdiera su último pétalo Todo volvería a la normalidad De lo contrario Que el príncipe Estaría condenado A ser la bestia eternamente Infeliz Y abandonada Además de la rosa mágica La hechicera Le dejó un espejo mágico A través del cuerpo Podía ver Lo que Quisiera ¿Sabe por qué Le explico esto hermano? Porque cuando yo Escuchaba La bestia Yo me acuerdo Que yo veía Esos objetos La casa El mar Que se movían Pero yo nunca Te veía por qué Cuando yo estudié esto No es que ellos Siempre fueron tazas Y que siempre fueron remaros Esos eran sus sirvientes Pero por el hechizo Los transformaron en eso Dale hacia adelante Dale dos veces Ok Gloria a Dios Gloria a Dios Santo Bendito saturno Gloria a Dios liebe ¿Crees que esto es un regalo? Espero que tú tengas algo mejor Para mí Proteca Su7 Alhorabuْreْzum ¿Qué es eso? Una pequeña pieza del suelo. Ah, la odio, porque resulta muy triste. ¿Quién interrumpe mi Navidad? Por favor, aquí está la cosa, cambio de refugio, pero tanto frío. No, no necesito cosas. La grande miserable cosa. Te ha engañado el propio frío, el corazón. Y yo no te digo casi todos los estandeles. Hasta que no te sabes que te sabe tal como eres. Viva las pasiones. Viva Dios. ¡Gloria, Jesucristo! ¡Gloria, Jesucristo! ¿Cuántos adaman a Dios? Yo no sé si ustedes escucharon que ella dijo, cuando ella se transformó en bruja, ¿verdad? Lo que prendemos en el nombre de Jesús. Pero ella dijo, yo maldigo, yo te maldigo a ti y a tu casa. Que el Señor respalda en el nombre de Jesús de Nazaret. ¡Gloria! Poderoso el nombre de Jesucristo. Y sabemos que Satanás quiere destruir los hogares. Y quiere maldecir a usted, a sus hijos, a su familia. Pero nosotros tenemos una bendición que dice, crez en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¡Gloria! Satanás quiere maldecir, pero no ha dado bendición. ¡Gloria el nombre de Jesucristo! Vamos aquí hacia adelante. Eso es uno de los clásicos. Está catalogada como los clásicos. El Rey León o Lion King. ¡Gloria el nombre de Jesucristo! ¡Alámen a Dios! ¡Alámenlo! Dice Simba, como a 20 chorros de León vive junto a sus padres Mufasa y Sarabi y su mejor amiga Nala. Simba es sucesor al trono, por lo que su tío Skar trata de engañarlo con el fin de quedarse él con el poder. Con la ayuda de las hienas, Skar trata de un maldado plan para matar a Mufasa y hacer creer a Simba que él lo ha hecho. Con la mentalidad de un niño acertado y con su tío de la culpabilidad, Simba ha orientado el reino pensando que ha matado a su padre. Perseguidos por las hienas que tenían intención de matarles por orden. Pescan sin bajuilla a la selva donde conocen un suricante óptimo y un rabai ¡pum! 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 Que los rescatan y adoptan y con los que rápidamente establece amistad. Ellos le enseñan, miren esto. Ellos le enseñan la filosofía de qué? Diakuna Matata. ¿Sabes lo que significa eso? La filosofía de vivir sin preocupación. ¿Ahora no se acuerdan de eso? Como un tiempo de... ¿Vive la vida loca? Esa es la cuna Matata. Hace muchos cristianos. El vivir de la cuna Matata. Si oran bien, si notan bien. Si oran bien, si notan bien. Si leen la Biblia bien y si notan bien. Si pueden congregarse bien y si notan bien. Como le coge el rastro, como le coge el día. En el acuna Matata. ¿Cuánto vale con Dios? Aquí tenemos que vivir y bastante dirigir, que dice la Biblia, no sin preocupaciones. Mientras tanto, todo el mundo cree que sí, va muerto y es por donde está el que toma el trono. Rafiki. ¿Usted se acuerda de Rafiki? Rafiki, este es el mono que usted está representando al bebé. Usted va a ver qué es eso. Alábalo. Rafiki, ¿es un qué? Es un chamán. Un chamán es un patrino que vive en un árbol de laoma. Es viejo y sabio y se comporta como un chamán. Rafiki es un ministro de consuelo importante a Simba. Cuando intenta determinar su destino. Su nombre significa amigo en su ágil. Eso es como un dialecto africano. ¿Tiene la facultad de qué? ¿De morar? ¿De comunicarse con qué? Con los espíritus. Y de presentar habilidades visionarias eliminatorias. En otras palabras, un espiritista. Entre sus funciones está el comunicarse con qué? Con los espíritus. Para corregir los errores de la comunidad a los que pertenecen. Por lo cual también restauran la armonía entre el hombre, su mundo espiritual y el mundo físico. Así es mucha gente visitando espiritistas. Visitando a divinos para que le den las cartas, para que le den los caracoles. Para ellos restauran la armonía en su vida. ¡Gloria! 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 Y este Itlato. Ese hechicero va a saber que muchos de estos hombres que luego que ya han sido transformados por el Espíritu Santo, ellos testifican y sacan la luz de lo que ellos hacían en el Satanismo y ellos mismos testifican y dicen, que ellos cuando estaban en el satanismo tenían espirituquía. ¡Gloria! O sea, habían demonios con los que ellos hablaban. Si hay alguien aquí que salió de eso, puede afirmar o denegar eso. Pero en el nombre de Jesucristo, pero no es así. Que ellos mismos hablan, tienen demonios lo que ellos mandan, les dicen cosas. Se les da un espíritu aquí. Pero ¿cuántos tienen el Espíritu Santo? Si es que nos voy a todo detrás de todos los 15, hermano. Érase adelante. Otra película, Monster Inc. Mira, hermano, esta película es algo que se ve aparentemente bien sano. Especialmente con este personaje de aquí. Se llama Poo. ¿Cuántos hablaban a Cristo? Muy sana ella. Ella es la que hace lo cómico ahí. Unido con estos dos seres. Que este se llama Kitty, como de gatito. Y el otro se llama... ¿Cómo? Así mismo. Padre Cristo. Ese es un hombre claro, hermano. Así que va a ser delante. Esos fueron los creadores de costo, hermano. Dicen, en el Monstrópolis los monstruos viven ajenos a qué? A el mundo de los humanos. Hermanos, ¿a qué se les parece eso? Día de Dios. Exacto el monstruo. O sea, una empresa dedicada a qué? A asustar a los niños. ¿Para qué? Para obtener la energía a partir de sus gritos. Día de Dios. Una cosa tan sencilla y tan cómica. Esa película trata de unos monstruos que son demonios. En un monstruo español, los monstruos son demonios. Cuando hay niños que han tenido experiencias, ¿cuántos? Y lo que le dicen a los monstruos no saben la palabra demonios. Pero ¿qué le dicen a los papás? Hay un monstruo. Pero ustedes no sabemos quién es ese monstruo. Porque murió. Y estos monstruos tienen una empresa donde ellos tienen todas las puertas, de todos los puertos de los niños de la ciudad. Y en diferentes situaciones, ese es su trabajo. Meterse a las puertas, asustan a los niños, los niños gritan. Y ellos tienen esa energía. Y esa es la luz de la ciudad de Mostrópolis. Y hay niños que están siendo atacados por demonios en las noches. Y cuando el padre se va a dormir, los demonios se le meten a los puertos. Y hay niños que no pueden dormir. Y hay niños poderes oídos que no pueden dormir con la luz apagada. Y no te vayas lejos. Hay adultos de 50 años que no oran con la luz apagada. ¿Cuántos hablamos de Cristo del Padre? ¡Vámonos! ¿Se le fue a la balanza? Hay niños que todavía vuelven con la luz prendida. Y después tú no ves los cultos que se prenden demonios y tienen autoridad. Porque seamos sinceros. Y cuando estamos en la congregación con el santo, se manifiesta un demonio aquí está el mundo. ¡Piño a Dios! ¡Ah! Ahí tengo que hablar. Pero con eso te pasa a ti solo. ¡Gloria a Dios! ¡Tienes que hablan las mismas lenguas! ¡Gloria a Dios! Todavía el manganzo rellenado del corazón apaga. ¡Gloria a Dios! ¿Sabe por qué pasa eso? Porque hay puertas abiertas en las casas. Porque hay puertas abiertas en las casas. Porque cuando tu casa está consagrada a Dios. Mira hermano, no hay lugar mejor para orar después de la iglesia que tu casa. Porque es que en tu casa tú dices lo que tú metes y lo que no. ¿Y cómo en nuestra casa vamos a tener opresiones? ¿Y como si estuvieran en bruja? Porque un metido, hay que pedir al Espíritu Santo que nos regrese. Aquí hay muchos riéndose, que sé que todavía duermen con la luz prendida. ¿No estás hablando de Cristo? ¡Viva Dios! ¡Aleluya! ¡Temonios de miedo! Están metidos en las casas de los creyentes. ¡Va a ser! ¡Gloria Dios! ¡Aleluya! ¡Bendito sea tu nombre! ¡Gloria Dios! ¡Aleluya! ¡Ay, pobre Cristo! ¡Aleluya! ¡Mustre que asustan a los niños durante la noche! ¡Vive Dios! ¡Aleluya! ¡Nueve de la noche! ¡Se supone que la hora que los niños se acuerdan y ahora se acuerdan a las tres de la mañana! ¡Alaba! ¡Aleluya! ¡Y los papás lo dijeron! ¡Vive Dios! ¡Vive Dios! ¡Vive Dios! ¡Gloria Dios! ¡Gloria Dios! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Hermano! ¡Cuando yo era niña! ¡Demonio de ellos me matacaron! ¡Gloria Dios! ¡Aleluya! ¡Vive Dios! ¡Aleluya Dios! ¡Aleluya Dios! ¡Aleluya Dios! ¡Aleluya Dios! ¡Vive Dios! ¡No! ¡Aleluya Dios! ¡Gloria Dios! ¡Gloria Dios! ¡Aleluya Dios! ¿No sé? Oye, ¿se lo quieres, no? No... Sí... Ajá... ¿Déjecele ver? ¿Ole decirlo bien, mamá? ¿No? No, ¡no! No... ¿Vale usted por el actitud ganador del señor Dí? ¿No? No... ¿Le agradezco una canción? Gracias... ¡Vale, senador! No os hablan a Cristo... ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡AV!!! hermano, ese es el propósito de, o sea hacer algo que en cierta manera, detrás de eso cause risa, cause se vea sano, pero no sé Dios, pero el propósito de esta película es que estos monstruos asusten a los niños, se le metan de noche a los puertos yo no sé si ustedes se fijan, pero antes de que marquen la noche, se ve la luz debajo de las puertas cuando apagan la luz como en el pasillo, porque si los papás se fueron a acostar, y entonces ahí es que el demonio, el monstruo entra al cuarto no es el nombre de Jesucristo yo me acuerdo mal, porque tuve experiencias similares a Isa, que ore donde mi mamá me tenía mi cuarto lleno de muñecas y son conocidas como muñecas cristianas las muñecas de cerámico yo tenía mi cuarto y yo podía venderle a ellos pero, con el puerto, cada graduación, cada día me lo logró, me regalaban y tienen una base que la agarran aquí por el cuello son carísimas, unas muñecas que son de cerana, tenía todo mi cuarto lleno, inclusive hay biblia de prechumor porque son conocidas como que muñecas y que cristianos que le ponen como el ciclo bíblico en la base y yo recuerdo que yo tenía una experiencia donde todas las noches yo sentía como me tiraban al piso y todas esas muñecas venían corriendo hacia mí siempre tienes experiencia yo me caí al piso me tiraban de la cama y todas las muñecas venían corriendo hacia mí imagínate, yo decirle eso a mis padres pero una ventura ojalá van a que usted en esta hora me hicieron caso y las pude sacar y pude dormir en mi cuarto porque yo no podía dormir en mi cuarto yo buscaba algo en mi cuarto apagaba la luz y echaba a correr ¿cuánto le ha pasado eso? así es que yo buscar algo en mi cuarto de noche que eso era un tormento para mí decir que yo iba a dormir en mi cuarto y casi todas las madrugadas usted le puede preguntar a mis padres me salía yo de mi cuarto y a dónde iba a parar al cuarto de mi padre me puedo dormir aquí no podía dormir en mi cuarto un tormento después de alabar a Cristo después me convertí al Señor alaben que no se le vaya a la manza ahora y todavía en la iglesia donde me convertí en una iglesia que no guardaban la doctrina podíamos hacer muchas cosas y los jóvenes nos íbamos todos a ver el cine alaben que no se le vaya a la manza ahora alaben que no se le vaya a la manza ahora y todavía en la iglesia donde me convertí a partir de nosotros en el cine por tiempo exacto y ¿sabes lo que hacíamos? allí veíamos películas del inferno para qué tiempo estaba la película So y allí me sentaba yo a ver yo esos demonios que eso es puro diablo allí salí a ver de eso que parece que yo tenía una carga encima ¿sabes lo que pasó ayer? como yo me convirtí a este Señor yo buscaba al Señor que me puse a orar en el cuarto de madrugada y veía que cuando iba a orar no podía orar con la luz apagada porque cada vez que apagaba la luz sentía los demonios, las malicias que me corrían detrás cada vez que yo decía Padre en nombre de Jesús ven ante tu presencia ya tenía que mirar para atrás porque sabía que algo estaba ahí y yo dije un momento que yo dije Señor que cobarde yo me veo alguien que dice que te sirve que busca tu rostro y como yo voy a estar cada cinco minutos mirando para atrás porque yo siento que algo me está mirando yo no me he convertido que pertenezco aquí a ti que está pasando ¿sabes lo que pasó? que yo misma le abrí la puerta porque ya yo en Cristo seguía viendo que venimos del misterio yo le abrí la puerta y estando borrando ¿sabes lo que el Señor me dijo? comienza a memorizar versículos que digan no temas y Dios me dijo apaga la luz que yo te quiero dar la experiencia alábalo a veces tenemos que ser Señor que lo quite pero si tú entraste aquí está el otro ¿cuánto puede ir alabar a la luz? y el Señor me dice apaga la luz que te quiero dar la experiencia y a la que le va a apagar la luz tú sabés que eso se va a manifestar y ahí y el Señor comenzó a decir memoriza versículos que digan no temas y así fue buscando toda la Biblia y me empezaba a memorizar versículos que digan no temas y apaga la luz y me arrodillaba y yo sabía que eso era muy festeño así era para la que yo sentía la malicia yo comenzaba entonces no decir ay Señor ¿qué está pasando? yo comencé a enfrentar a este mundo que cuando el diablo enfrentó a Jesucristo 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 necesitaba palabras Jesucristo necesitaba Biblia Jesucristo decía el Cristo está yo quiero dar la materia con el Señor me enseñó a pelear así si no estoy sintiendo una opresión o un ataque en alguna área el Señor lo que a mí inquieta es memorizar versículos que contrasresten eso un ejemplo si tú estás siendo atacado por ser y tú estás siendo atacado por envidia y tú mira a tu hermano tú mira a tu hermana como Dios la usa como Dios la usa y tú no quieras sentir eso porque tú lo quieras sentir y tú lo quieres otra vez tú estás ahí te van a sacar a un dardo mira para allá como Dios la tosame mira porque Dios no te va a ofrecer a ti esos son dardos que llegan y si tú te quedas ahí como cae Señor yo no quiero sentir eso está bien con eso tú enfrentas al diablo con eso no se va eso va a llenar a tu corazón y te vas a mover bajo la envidia tú tienes que comenzar a buscar versículos píblicos que digan que tú tienes que gozarte cuando Dios honre a algo que tú tienes que vererte cuando Él también esté venido que aquí somos un cuerpo que aquí somos diferentes miembros y que Dios usa de uno de una manera y de Dios goles a otro y tú tienes que comenzar a citar ambidia y la Biblia dice sobre todo por la Biblia resistir al diablo y de vosotros esta batalla no se puede pedir con palabras milagrosas o con resistencia humana esto es con palabras de Dios ¿cuántos harán la triunfada será? ¿Piratas del Caribe? a muchos jóvenes cristianos les gustan piratas del Caribe y todavía los ven y tienen la serie y les gusta eso y eso es del mismo diablo mire hermano yo no tengo ni que explicarle a los piratas del Caribe que con ver usted eso sabe que eso es muerte hacia atrás gloria a Dios hacia atrás para explicarle maldición del oro azteca bajo la luna llena todos los poseedores del oro se convertirían en fantasmas solo se veía su esqueleto gloria al nombre de Jesús ¿no está el video? amén gloria al nombre de Jesús bueno en esta película hermano si usted después usted lo ve con detalle gloria al nombre de Jesús pero estas películas ya tienen muchísimas se han hecho multimillonarios ellos con estas películas libros de todo se tratan de unos piratas gloria al nombre de Jesús pero siempre es que ellos tienen que romper maldiciones a cierta hora de la noche se convierte en esqueletos que son unas cosas hermano literalmente asquerosísimas gloria al nombre de Jesús donde el poderoso Dios literalmente se ve la influencia demoníaca es increíblemente hay jóvenes que están haciendo uso de estas cosas poderosos Dios y les gustan y las ponen y son sus personajes favoritos esta es de las últimas películas que salió de Disney Maléfica con la actriz Anderina con el nombre del señor de la sedante alábalo 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 hermano que estamos casi terminando dice Maléfica es una que es otra ala con unas enormes algas de águila que viven en el páramo un reino fantástico dentro de un inmenso y gran bosque muy cercano a un reino humano Maléfica comienza la construcción de un reino oscuro en el páramo y se convierte en qué en una bruja pérfida siniestra y maldada ella toma a un cuerpo que se llama qué porque le faltó que le pusieran al diablo pero como ya el señor nos admitió al principio de qué nos maravive porque el mismo satán hace qué se disfraza del reino pero cuando tú lees eso diablo será casualidad hermano como su único compañero y confidente para que sean sus hadas y vigiles el reino a menudo suele transformarlo en hombre y otros animales cuando lo necesita un día diablo le informa Maléfica que el rey Estefan y su propia esposa la reina Flor celebrarán el bautizo de son a los niños no se bautizan a los niños se presentan a Jesucristo ¿de qué se van a arrepentir? si el bautismo es para la gente que está arrepentida celebrarán el bautizo de su hija recién nacida a la princesa Aurora en venganza por la atracción de Estefan Maléfica llega sin invitación el diablo también llega sin invitarnos así que no le abre la puerta que cualquier brecha entra y nos destruye el señor lo repare y luego de darle un doy especial inmediatamente ¿qué? maldice a la bebé ahora con dormir eternamente que tendrá el pecado su cumpleaños número 16 luego de pinchar en el dedo con el uso de una rueca antes de que se pruebe el sol sin embargo en un acto de misericordia ante la ley inocente le da un antídoto para la maldición un beso de amor verdadero voy a concederle a la niña Al cumplir 16 años antes de que el sol se ponga, caerá en un sueño a profundo como la muerte. Curiosa, ¿sabes quién cita? Traerá. Es el diablo que me va a dar a un bebé. Sé que estás en. No tengas miedo. No tengo miedo. Pues salga un amor, entonces tendrás miedo. Yo digo. Las otras hadas vuelan. ¿Por qué tu me? Tuve hadas en otro tiempo. Eran fuertes. Pero tu hermana, existe la maldad en este mundo. El odio lo enganchó. Mi Dios, aleluya. Traerme su cabeza. Y un poco a aquellos que vivís en las sombras. ¡Luchad por ti ahora! ¿Es cierto? ¿Eres maléfica? De Dios. Gloria a Jesucristo. Usted no te puede ganar el nombre de Dios. Si usted se da cuenta, en la película de La Bella y la Bestia. En la película de La Bella y la Bestia y esta película es maléfica. Sobre ellos lanzaron una maldición que aquel fue a los 21 años y esta era que a los 16 años. Y usted tiene que tener cuidado, iglesia y los padres. Tiene que tener cuidado porque a veces hay padres que lanzan maldición sobre los hijos. Y tú ves que siempre estás diciendo, tú no vas a hacer nada. Y tú vas a ser un don nadie. Y tú cuando crezcas vas a ser, y tú vas a ser un callejero, y tú vas a ser un maleante. Y los mismos padres lanzan maldiciones sobre los hijos. Ellos van a ser bien los que tienen representados, sino a Cristo. Y van a ser pastor, y van a ser evangelistas, y van a ser alegrados, y van a ser sinceros de Dios. Y los mismos padres pueden alabar a Dios. Hacia adelante, cielo. Hacia adelante. Spider-Man. El hombre araña. Miren, hermano. De estos superhéroes. Hay sábanas. Las camas de los niños están abonadas de eso. Se arropan con Spider-Man. Están las libretas, los puntos. Ese es el muñeco que les muestra a los niños. Y aún a las niñas. Una experiencia que tuvimos de noción, que me impactó, es que había una niña, que Dios lo ha hablado muchas veces, y Dios se lo ha hablado a ella. Lo que Satanás quiere hacer con ella, que es impulsarla a que ella esté en práctica del lesbianismo. Y tú con el Espíritu puedes ver lo que Satanás está tramando, y Dios le ha hablado, y Dios tiene cosas grandes con ella. Y yo sé que ella no va a ser, ella no va a ser el lesbianismo, ella va a ser una sienta de Cristo, no te jalará de Dios. Pero Dios se lo ha hablado. Y se sabe que, ¿verdad?, que se está batallando en su familia, se está batallando contra eso, para que ella sea una servadetina o sea eso. Pero fuimos al estudio, al estudio, en la iglesia, y llegamos a esta cuna. Y cuando se acabó el estudio, ella me dijo, ¿sabes qué, Anaichi? Que ese es el personaje que a mí me gusta. Y ella tiene su cuarto beso. De ese y de los otros, de Superman, de los superhéroes. Pero que es interesante en el sentido de que tú sabías lo que Dios estaba hablando, porque el Dios no quería ser con ella, pero que puerta se había abierto. A lo mejor pensaba, tal vez es una amistad, tal vez es que esté en un deporte que influya en eso. Entonces, ella misma abrió, ¿verdad?, abrió su corazón, y me dijo, Anaichi, es que ese es el que me gusta a mí. Entonces tú dices, pero es que hace una niña con espalda. Que es una niña, que el personaje favorito es Spider-Man y Superman. Porque, hermano, no es que uno imponga cosas, pero esos son personajes de que que naturalmente le gusta, aunque a un niño es barro. Entonces, ahí, por el espíritu, hay una puerta que está abierta. Y gracias a Dios recibieron el mensaje, y yo sé que vamos a escuchar pronto, y vamos a escuchar testimonios poderosos y grandes. Amén. Palores son de que los dos. Esta persona en el Spider-Man, el hombre araña, hermano, él es bien conocido, porque cuando él tira la tela araña, él hace, ¿la qué? La señal del macho cabrera, hace delante. Este que usted, dame nomás. Ahí. Este que usted ve aquí, es el mismo del principio. Antes la ve, el fundador de la iglesia satánica. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo el Spider-Man? Y esto es otra mano. Haciendo la señal del macho cabrero. Y con la estrella satánica, como una persona que se pacta con el diablo. Entonces, ¿qué diferencia hay entre Anto en la ve y y el Spider-Man, el que está en la casa? Mire, Dios. O sea, a lo mejor, mire cómo es satánica, el Señor lo reprende, o sea, que también, en el nombre de Jesús. Que usted no va a poner este ponte, a que usted no va a comprar la Plaza Bares. A que no se va a robar con Anto en la ve. Cuando le digan que él fue el fundador de la iglesia satánica a usted, ni aunque se la den a los puestos, eso la compra. ¿Verdad que no? Ahora, le venden este, y ese se lo compra. Pero el que mueve a este, es el mismo que creó a este. ¿Cuántos pueblos han alabado a Jesucristo? ¿Saben? 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 Es el mar, el cabrero y los ojos. Los superhéroes, que han llegado para destruir, no pueden alabar a Cristo. Ahí tenemos ese señorito, llamado Hulk. Pues que es parecido, hermano, que con eso, en algún momento de su diario vivir, no piense que fue que le tiraron un video, ¿saben? Todavía Dios rebega. Con toda alabada a Cristo. Hulk, está hacia adelante. Gloria a Dios. Este es Paul Bruston, este es un género de la relación gama, es muy sarcástico, y después de haber sido expuesto a la bomba gama, se convirtió en un mozo llamado. Dígame en España, se convirtió en un demón llamado, que puede cambiarse de forma con frecuencia, según su frecuencia cardíaca. Ya que si está, ¿qué? ¿Se convierte en qué? Principalmente trata de mantener su ritmo cardíaco calmado, para estar en su forma. Ay, pues, cuando él está calmado, él es hombre. Cuando él se altera, y su presión cardíaca sube, se convierte en un demón. Y me dio. ¿Usted no escuchó los poderes creyentes que dicen? No me provoque, que se me sale el monstruo. ¡Gloria, Diego! ¡Gloria, Diego! ¡Gloria! Son irreconocibles. ¿Se le manifiesta? ¿Joder? Es un demonio de ira. Es un demonio de ira. Y la amiga dice, que nosotros podemos a ir en cuestión, de indignarnos por el pecado, en el nombre de Jesucristo, por lo que no podemos pecar. Y mucho menos, según la que, podemos tener alguna diferencia, pero, llamar a la sexera, perdóname. Me dejé llevar por el coraje, perdóname. Me dejé la religión, perdóname. Porque hay un Espíritu Santo, ¿qué, qué? Que era el orgullo. Yo creo que aquí, aquí a veces le sale el monstruo. El monstruo de nosotros se quedó, en la salva del bautismo. ¿Mostros carácticos, no? Aquí se quedó enterrado. Por eso es que el coro dice, por eso es que, que piensen que en el río, porque la salva del bautismo, corre. Y esa vieja criatura no está aquí, esa vieja criatura se fue. Tú ves que vas en pueblo, quieres salir. Tú ves que cuando uno mingó en la lluvia, y uno mingó en la oración, como que hay síntomas de tu caja criatura, que como que, empiezan a levantarse de la tumba, y ahí a la que el Espíritu Santo te deja sentir que la vieja criatura se está moviendo, otra vez a tu generación para que se pueda. ¿Cuántos errores van a Dios? Ahí estoy matando a la vieja criatura. ¡Gloria a Dios! Pese a que eres como, tengan abostezados a ustedes, hermano. ¡Gloria a Dios! Eso es síntoma de que usted, es humano, está en este cuerpo, carnal. ¡Gloria a Dios! Pero está en el Espíritu, porque se quedó ahí. ¡Gloria a Dios! Si fuera a que se viva, retojara con el Cristo. ¡Gloria a Dios! ¿Hay una gente que molesta que abostece? ¿A usted si hay que yo lo compro, hermano? No se preocupe. Gracias adelante. Pero bueno, hay que saber el monstruo, que no se le salga el monstruo, hermano. Aquí hay dominio correcto, aquí hay templanza, aquí hay fruto del Espíritu. Aquí hay cosas donde tenemos a lo mejor que molestia, déjalo que corra. Pero Señor, tenemos molestia o algo, tomamos dominio de la carne. Ahí está, en su estado natural, antes del coraje. Aquí hay padecido, hermano, solamente hará la creencia. Está pasando un coraje. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria al Señor! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! y él me está agarrando por el cuello lo que no sabe el otro es que se le va a salir el monstruo ahora mire pero mire como él le cambia los ojos esto también se le manifiesta porque tiene adentro mire eso hermano mire eso mire eso hermano él destruyó la casa vive Dios ¿usted se cree que eso es normal? no no es Jesucristo no es algo serio pero no hay nos pedida personas que bajo un coraje destruyen la casa destruyen todavía tiran sarténes todavía cristianos hablan mal bajo un coraje eso es sinónimo de falta de alguna ignoración vive Dios todo el cristiano que se pinchan un dedo se propensan con una silla y lo que sale es palabras malas y cuando uno se convienta a Cristo ahora tú te despieres y lo que sale es que bueno Dios aleluya aleluya y eso es una tipogresía porque eso es lo que sale espontáneo pero la misma dice que la abundancia del corazón va a hablar la boca y al cristiano que se le sabe con palabras y llamadas porque son que tienen con la vida falta de adumino de las secuencias a la orden de Cristo también arreglamos como HP es una talogía de novela fantástica de qué de qué aleluya de qué de qué ay papá de qué de qué aleluya gloria a Dios hay hermanos que no ven a Harry Potter pero ven la novela del 2 y todavía ven novelas la del 4 y hay hermanos que no ven a los retiros porque se pierden la novela y las que dejaron grabando las ven los sábados de novelas fantásticas escritas por la autora británica en la que se describen las aventuras del joven aprendiz de qué de mano Harry Potter y sus amigos Hermione y Ron durante los 7 años que pasan en el colegio Hogwarts de qué de mayo y de chicería hermano ahora se adelante darle dos besos hermano uno y dos vive a Dios gloria a Dios estamos terminando hermano tenga paciencia gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios para llevado el caso a los defendentes mayoritarios por esos incontables ocasiones para más detalles consultamos dejadlos presentes a mi hermano el profesor Estrella ha tenido encantado la demostración de un monstruo Rubén nos pasó es una de las escuelas de brujería y hechicería nos vamos a ir recogurando hechizos un dos tres ¡experiércoles! ¡oh no! ¡oh no! para hacer su estrategia y de haberme lo propuesto, compraré esta vida en la secundaria. Tal vez sería prudente enseñarles antes a los alumnos lo que hay en equipos malintencionados, profesor. ¡Gloria a Dios! Sabemos un par de voluntarios. Podemos publicarla. Y la venta de currícula y provocar desastres con las más sencillas de humedad. Para que tengamos un contrato por el hospital, para eso. Me permite que la sugerida a la gente de los datos. Marfoy, ¿está tú? ¡Gloria a Dios! ¡Sorte de poder! Gracias. ¡Panitas preparadas! ¿Me ha asustado con él? ¡Más desastres! Cuanto cuente tres, ejecutad vuestros sentidos para desarmar al oponente. Solo desarmar. No quiero que haya accidentes. ¡Uno! ¡Eso no se hipe! ¿Lo que es? ¡Dos! ¡Tarantarén! ¡Rin tu sempra! ¡He dicho solo desarmar! ¡Se pensó que hay! ¡Tarantarén! Quiero que sepa el tema. No te puedo responder. Yo me ocuparé de ella. ¡Permítame ir profesor. ¡Felicidades! ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. 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 No, no.